¡Duelo por equipos! ¡Acaben con el equipo enemigo! ¡En marcha y tomen su posición! ¡Enemigo en camino! ¡Tenemos más potencia de fuego! ¡Movimiento en el centro central! ¡Ahhh! 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 ¡El balcón del fuerte! ¡Enemigo avistado! ¡Movimiento en el balcón de la torre! ¡Movimiento junto al remolque de comunicaciones! ¡Síganme! ¡Ahhh! ¡Oh! ¡Gracias!